¿Qué tal, gente? Me gustaría hablaros de una niña muy especial. Se llama Candela, y es mi mejor amiga. Candela vive con su padre, Edu, que es un músico genial. Y con su madre, Judith, que es una auténtica manitas de las manualidades. Y los tres juntos forman el grupo más malón del planeta Tierra y viven un montón de aventuras. Por cierto, yo me llamo Ludwig y trabajo en esta serie por amor al arte. Y ahora... Dando caña en la montaña. ¿Qué pasa, gente? Bueno, este es el último capítulo de la serie, así que supongo que tendré que marcharme de aquí y volver a mi antigua vida de vagabundo. Así es la vida. No intentéis detenerme. ¡En serio! ¡No lo intentéis! ¡Ni hablar del peluquín! ¡Nanay! ¡Ni se os ocurra! Pero bueno, ¿es que nadie va a intentar detenerme o qué? ¿Qué es eso de que te vas? Puede que algún día vivamos nuevas aventuras. Además, eres mi mejor amigo. Tú y yo estaremos juntos para siempre. ¿En serio? ¡Claro! ¡Bien! ¿Y vosotros? ¿Queréis saber qué pasa en el capítulo de hoy? Precioso día para cantar una canción country, ¿no? ¡Yo quiero ir a explorar! Bueno, vale. Pero no te alejes mucho. ¡Eh! ¿Eso de ahí no es una butarda? ¡Ah! ¡Ajá! ¡Por fin os tengo donde os quería! ¿Quién es este tío? No tengo ni idea. ¿Cómo? ¿No os acordáis de mí? Pero si soy vuestro archienemigo, el Liron Careto, el monarca del matorral. ¿Archi qué? ¡Ya me acuerdo! Una vez jugamos a badminton contra él y se agarró un buen mosqueo cuando perdió. ¡Ah! ¡Hola, Liron Careto! ¡Nos alegramos de verte! ¿Esto... te importaría soltarnos ya? Solo lo haré si me concedéis el partido de revancha. Siempre nos encontramos con peña súper rara. ¡Ja, ja, ja! ¡Por fin! Llegó el momento de la venganza. Podéis empezar cuando queráis. ¡No me meteréis ni un solo punto y...! ¡Eh! ¡No vale! ¡Estaba en mitad de mi discurso malévolo! ¡Nos has dicho que empezásemos cuando quisiésemos! ¡Claro que vale! ¡Eso lo decidirá el magistrado Batracio, el árbitro más justo e imparcial de...! ¡Punto para Candela! ¡Ven ya, ya! ¡Si te va la olla, Liron Careto! ¡Un momento! ¡Ya sé qué le pasa! Siempre está enfadado porque los Lirones duermen durante el día y se despiertan por la noche. ¿En serio? ¿Es por eso que siempre estoy de mal humor? ¡Seguro que sí! La semana pasada me quedé viendo la tele hasta las tantas y al día siguiente estaba de muy mal humor. ¡Gracias, Candela! Todos los animales son buenos. Y hay que tratarlos con cariño y respeto. Los Lirones, las abubillas, los salmonetes, los abejorros, los camaleones, las abutardas, las libélulas, los cangrejos... Bueno, todos. ¿Verdad, Ludwig? ¡Ay! Perdón, pensé que era un chicle. ¡Ya he vuelto! ¿Qué tal por aquí? Bien. Hace un rato nos encontramos un Liron que parecía enfadado. Así que le dimos un trozo de pastel y se fue tan pancho. Menudo cara dura. Bueno, nos vamos ya. Despídete, Candela. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! Presentado por Neocitrin.